Lo más trending de hoy es la genética. Y es que hace unos meses un científico chino anunció la creación de dos seres humanos inmunes al VIH capaces de transmitir esa inmunidad a su descendencia. El anuncio, lejos de recibir la aprobación de la comunidad científica, fue objeto de cientos de críticas y fue calificado como irresponsable disparando los debates de corte ético. Este escándalo pone en evidencia que, a partir del desarrollo de una técnica de edición genética simple y poco costosa, la manipulación de los genes de cualquier célula se ha vuelto un procedimiento sencillo y al alcance de muchos, abriendo múltiples posibilidades y revelando enormes vacíos en términos regulatorios. Hoy es posible, a través de estas manipulaciones, lograr que un vegetal se vuelva resistente a los hongos o que un mosquito deje de transmitir enfermedades. También es posible que se traten enfermedades ocasionadas por la alteración de un gen y, de la misma manera, eliminar imperfecciones o dotar a un individuo de características especiales que lo coloquen por encima del resto. El potencial es tan inquietante que, en 2016, James Clapper, el entonces director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, incluyó la edición genética en la lista de potenciales armas de destrucción masiva. Muy bien, seguimos en Trendeando, un viernes muy especial, sobre todo viernes, mire, de mucho ejercicio. Aler Fitbox está aquí con su estalle y, ojo, porque las escaleras no solamente sirven para subir o bajar, sino también para subir y bajar de pronto esto y mucho más. Aler Fitbox, aquí en Trendeando. Bueno, amigos de Trendeando, como lo prometido es deuda aquí junto con Katy, les vamos a mostrar de que sí podemos estallarnos en las escaleras, en la calle, en cualquier lugar del mundo, nos podemos estallar y en cualquier espacio. Y, Katy, hoy quiero mostrarles a los televidentes de Trendeando que vamos a trabajar con escaleras, que si no tenemos de pronto un step o un banco biométrico de fitness, en la casa tenemos escalones o en el parque tenemos sillas en concreto para saltar. Vamos a trabajar un buen cardio y trabajar todo el tren inferior. Vamos a activarlo. ¿Listo, mi Katy? Vamos, ya. Segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Y regresamos. Cuando regresamos, aprovechamos para inhalar y exhalar. Y volvemos. Segundo. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Vamos, vamos, Katy. No es fácil. No es fácil, de verdad, hacer estos trabajos de plometría, estos trabajos de salto, en escalones, en campo abierto. Pero siempre se comienza con algo, ¿no? Vamos al piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cierra los codos. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y cambiamos de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Lo vieron, no? Sencillo, muy fácil de hacer. La gente está con sobrepeso, de pronto están medicinalmente un poco abajo porque quieren. Si no tenemos para ir a un gimnasio, si no tenemos para el tiempo, no tenemos la disposición, nos da pena ir a un gimnasio en unos escalones, en el parque, en la casa, nos podemos estallar y estar en forma. Amigos de Trendeando, estar en forma es muy fácil. Lo que acabaron de ver, después de cuatro series, de cuatro segmentos en adelante, es ganancia para ti. Rétate con el reloj, lo puedes hacer por repeticiones o por tiempo. Yo lo aconsejo por tiempo para que sea más óptimo. Así que amigos de Trendeando, fíjate, ya nos despedimos acá. Yo y Kashi estamos súper activados aquí en la ciudad de Miami, estallados para un próximo programa porque vienen sorpresas. 2019 estallados. Las mejores constructoras de Colombia se unen y abren sus puertas para que usted adquiera vivienda propia en Colombia. Los mejores proyectos en las principales ciudades del país y con la facilidad de compra que usted necesita. Ingrese ya a www.vivendo.co e infórmese. Vivendo TV es su hogar en Colombia y el momento es ahora. Síganos de lunes a viernes a las 4 y 30 pm, hora del este y en 30 minutos recorrer los principales proyectos de vivienda del país, solo por nuestra tele y canal RCN Novelas. Muy bien, Katica querida. Viernes muy especial, sobre todo para aquellas personas o que les gustan los chorizos, hay un sitio que se llama La Choristería, que tenemos aquí una nota muy especial. Y prepárense porque en nuestro programa también tenemos algo muy particular. Para quemar esos chorizos, bailar champeta, porque les tenemos la canción que parece que va a ser el himno del Carnaval de Barranquilla 2019. En instantes, con ustedes. Lo más trending de hoy es el surfing. Y es que en días pasados, más de 20 niños surfistas del Chocó recibieron de manos de la embajadora de Australia en Colombia, tablas profesionales para practicar el surf. Hasta hace poco tiempo, estos pequeños deportistas mostraban su destreza en el mar montando las tablas de su propia cama. La embajadora Sophie David aseguró que la donación es muy importante porque al impulsar la práctica deportiva en las comunidades, se aleja a los pequeños de otras actividades menos sanas para ellos, como la deserción escolar. Para pertenecer a los clubes, los integrantes o aspirantes deben estar estudiando y cumplir con un buen rendimiento académico. El Club Tiburones de Lují no solo se centra en la práctica del surf, también organiza jornadas de limpieza de las playas, conservación y preservación de la fauna, entre otras actividades. El Club Tiburones de Lují no solo se centra en la práctica del surf,